muy bien a su equipo y ahora aparece Julio Calle, no quiere complicaciones, Calle de punta y para cualquier parte ya la tiene Váscones, que ha tenido un buen partido, mete el zurdazo, Váscones está otra vez igual que el primer gol, la jugada partía de los pies de Váscones y esta vez el que no cierra la pinza es Chávez, se acaba de salvarse Mec pero claramente Váscones buscaba el remate al arco, definitivamente es un disparo, mire, saca el zurdazo y Andrés Chávez por poquito, que cerca, escasos centímetros